No lo puedo creer, estamos en el día 6 de todo lo que como en un día. Miren, durante toda la semana les he dejado varias ideas para que ustedes puedan realizar su desayuno, su almuerzo y su cena. Más bien las meriendas lo hice en un día para toda una semana, con excepción de algunas. Bueno, comencemos de una vez con el desayuno. Saben que les tengo una receta que no se van a imaginar. Vamos a hacer un pan sin carruiratos. Para ese pan sí o sí vamos a necesitar la chía. La cantidad que vamos a utilizar son 3 cucharas. Vamos, uno, segundo y tercero. De igual manera, media cucharita de polvo para hornear. También le ponemos sal y por último un huevo entero. Listo. Se tiene que mezclar bien. Vean, así les tiene que quedar más bien. Lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutos para que la chía se active. Pasó el tiempo indicado, ahora lo vamos a llevar al microondas por unos 3 minutos. Recuerda que si no lo quieres hacer en este artefacto, lo puedes hacer en la sartén. Solo que en la sartén se va a demorar 5 minutos por cada lado. Así es que yo sí lo voy a llevar al microondas. Acaba de salir este pan de chía. Lo bueno que se quita bien fácil. Miren esa esponjosidad y vamos a ver cómo es que está por dentro. Lo vamos a abrir con cuidado. Es importante que utilices un cuchillo que tenga cierrita. Así como este. Guau, quedó perfecto. Vean eso. Como ustedes ya saben, este pan lo pueden acompañar con pollo, palta, queso. O le pueden poner mantequilla de almendras o mantequilla. Yo en particular le voy a poner palta. Aquí está. Pero más bien, solo le voy a colocar la mitad. Esta palta se ve deliciosa. Y bien cremosa. Si deseas, le puedes agregar sal. Una nadita nomás. Lo tapamos y miren ese tremendo sándwich que queda. Creo que está de más decirles que esto lo pueden acompañar con una bebida caliente. Puede ser un café o un té. Si a ti no te gusta la chía, para nada lo puedes reemplazar por linaza. Pero la linaza lo tienes que licuar. De esa manera puedes hacer este pancito, ¿no? Pero no lo vas a hacer con la semilla entera porque si no, no te va a salir. La chía sí te sale, ¿por qué? Porque la chía es bien pequeñita. Así es que ahí les dejo esa recomendación. Les quiero comentar que el día de hoy no habrá meriendas ni en la mañana ni en la tarde. ¿Por qué? Porque el día de mañana es domingo. Entonces, como yo mañana realizo mi comida libre, pues no voy a consumir nada de meriendas el día de hoy. Solo habrá el desayuno, el almuerzo y la cena. Nada más. Así es que nos vemos en la hora del almuerzo. Este será el almuerzo del día de hoy. Bueno, es un almuerzo muy sencillo de hacer. Para eso vamos a necesitar pechuga de pollo, aunque puede reemplazarlo por lomo de cerdo o carne. Bueno, yo haré estos dos filetes porque uno es para mí y el otro para George. Así es que voy a empezar a condimentar. Le voy a agregar sal. También le voy a echar pimienta picante. Bueno, pimienta negra, aunque se me pasó un poquito, pero bueno, no importa. Y luego le voy a echar especias. Repetimos el mismo procedimiento por el otro lado. Sal, pimienta picante y especias. Yo lo voy a hacer en la sartén porque es más práctico, pero lo puedes hacer fácilmente en la freidora y te va a salir mucho más rico. Quería comentarles que la sartén ya le haré un poco de aceite. Y luego ese pollo lo voy a dejar cocinarse por unos 10 minutos. Cuando pase el tiempo indicado, vamos a voltearlo. Vean, así queda. En ese punto te recomiendo que con la espátula presiones el pollo para que se termine de cocinar bien. Y ahí lo dejamos cocinarse por unos 8 minutos más. Mientras eso, alistemos el plato. En mi plato voy a agregar media taza de arroz. Yo hago el arroz para 2 a 3 días. Ahí también le voy a poner vegetales como tomate, pepino, cebolla y lechuga. De igual manera, 60 gramos de palta y el pollo. Y vean, es un almuerzo completo. Recuerden que siempre tiene que estar la proteína. La proteína es importante en cada comida. Como les he dicho, no necesariamente tiene que ser el pollo. Puedes consumir otra fuente de proteína. Incluso puedes consumir huevos. Y ya que terminamos con la preparación del almuerzo, ahora pasemos con la siguiente comida. Llegamos a la cena y vamos a necesitar 3 ingredientes. El primero, la espinaca. Aproximadamente estoy utilizando unos 2 puños. 2 huevos enteros y 50 gramos de queso rallado. De preferencia que sea el queso mozzarella. Ahora comencemos con la preparación. En el vaso de la licuadora vamos a agregar la espinaca. Y luego le vamos a poner los 2 huevos enteros. Ah, no se olviden de la sal. Y después lo vamos a licuar por unos minutos. Por este lado tengo la sartén y le voy a agregar toda la mezcla. Por si acaso la sartén tiene un poco de aceite. Esta mezcla se va a cocinar unos 10 minutos, pero a fuego bien bajito. Después de eso lo vamos a voltear con cuidado. No lo vayas a voltear bruscamente porque se te puede romper. Y para finalizar con la receta, por encima le vamos a agregar los 50 gramos de queso. Ahí lo dejamos unos 5 minutos y estaría listo para servir. Ya pasó el tiempo y vean cómo quedó. Muy bien, ahora lo voy a servir en mi plato y lo voy a dividir en 4 partes. Es una cena muy sencilla, económica y sobre todo muy nutritiva. Y bueno, ahora sí llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado todas las ideas que les he dado durante toda esta semana. Y si fue así, no te olvides de darle me gusta y comparte. Muy bien, ahora yo me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!